Las cinco vocales nos tenemos que aprender Y una tras otra al derecho y al revés Las cinco vocales nos tenemos que aprender Y una tras otra al derecho y al revés Ahí viene la A, 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 saltando por allá, allá, allá Ahí viene la E, 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 alzando los pies, pies, pies Ahí viene la I, 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 saltando por ahí, I, I Ahí viene la O, 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 gordito como yo, yo, yo Ahí viene la U, muy feliz como tú ¡Eso! Las cinco vocales nos tenemos que aprender Y una tras otra al derecho y al revés Las cinco vocales nos tenemos que aprender Y una tras otra al derecho y al revés Ahí viene la A, 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 saltando por allá, allá, allá Ahí viene la E, 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 alzando los pies, pies, pies Ahí viene la I, 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 saltando por ahí, I, I Ahí viene la O, 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 gordito como yo, yo, yo Ahí viene la U, muy feliz como tú Las vocales, las vocales, A, E, I, O, U Las vocales, las vocales, A-E-I-O-U Las vocales, las vocales, A-E-I-O-U Las vocales, las vocales, A-E-I-O-U